La pelota la puede caer Reina, Carlos Martín dentro del área, la pisada, el recorte y el penalti, el penalti a los 40 segundos lo fuerza Carlos Martín con una pisada mágica. Saúl, soy Alejandro, te recomiendo que vengas a Longfield Review, por favor. Vale, genial, pues voy a ver los chicos. Vas a poder ver, ¿vale? Como en ningún momento, como en ningún momento, ¿vale? Ahí... Te cuento, Saúl, cómo le pone el brazo en la parte del pecho y no hay ningún golpe en la cara ni hay ningún tipo de temeridad, ¿vale? Tú lo valoras. Vale, ponme línea de gol. Para mí el gol me insiste, en la cara. Vale, ponme línea de gol. Y lo agarra y lo derriba. Vale, ponme la intensidad. Vale, para mí penalti. Perfecto. Y lo confirma Ice-Reds. Confirma el penalti de David Castro. Esto sucedió ayer en el Real Oviedo Club Deportivo Tenerife. Se advirtió a Rafael Sánchez López, que también mantuvo su veredicto, al igual que ahora Ice-Reds. Marca el penalti. Sí, además...